Buenos días, bueno, he pasado una noche terrorífica, ya os conté en el vídeo anterior que no está muy bien y he pasado una noche que tiene bastante edad. Nos hemos levantado a las 7 porque hay obras en la calle del hotel y igualmente a las 8 nos vienen a buscar para ir a hacer la excursión. Y estamos aquí en el desayuno esperando a que nos sirvan unos pancakes y la verdad que estoy un poco mejor, pero ha sido una noche. Otra vez no me quiero ni quitar las gafas porque si no rompo la cámara, era lo que os digo. Y bueno, tengo mucha hambre, la verdad. Yo creo que también me encontraba mal ayer porque no tuvimos unas buenas comidas. Básicamente no comimos, comí un mogollón de galletas, patatas, o sea, básicamente nada de comida nutritiva. Y mi cuerpo yo creo que también lo he hecho en falta y lo noto muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, vamos a empezar el día y a ver si se va arreglando un poco el día porque pinta un poco regulín. Aquí en verdad, sobre todo en Catba y en la zona del norte, nosotras porque estamos en febrero ahora, pero yo creo que si no es la otra época, que hay sol y hace buen tiempo, aquí te puedes bañar y se está mejor. Pero bueno, este tiempo la verdad que no acompaña mucho, o sea, está muy apagado todo, está muy triste y no se ve mucho, mucho turismo. Así que bueno, vamos a empezar el día con la energía que podamos, pero espero que se vaya mejorando. Estamos en el día de hoy. Estamos en el aeropuerto y vamos a subir al barco y empieza la aventura. Este es nuestro barco, nueve horas en el día de hoy. Bueno, hace un frío importante, estamos por aquí. Gracias. 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 Ojito. Ya os iré contando cómo va la aventura. De la forma que he abordado en Sion porque no lo veo claro. Está todo mojado el kayak, absolutamente todo. O sea, te vas a mojar seguro. Y aparte que ir sola tampoco me lo han recomendado. Y aparte que es que no hay kayak de una persona, así que mal. Así que bueno, nos vamos a quedar aquí con otra pareja que habla en español también. Y a pasar la hora y pico que hay que hacer de kayak aquí en medio del muelle. Maravilloso. Ya estamos de nuevo en el barco que han preparado las mesas para comer. Y ahora esperar a que vengan todos los del kayak para comer. Y luego pues otra ruta más en el barquito. Y ya a las cinco ya nos dejan otra vez de nuevo a Katva. Bueno, para que veáis la realidad, la gente está ya un poco hasta aquí. De estar nueve horas aquí dentro. Y aún nos quedan dos horas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en el pueblo. Hemos sido rescatadas porque la pareja que hemos conocido tenía que irse dos horas antes de que acabara la excursión. Y nos hemos acoplado a irnos con ellos. Y ya estamos en el pobrecito. Vamos a tomar algo. La verdad que bueno, estaba muy chulo. Sí que es verdad que con sol mucho mejor. Pero es que ya llevábamos muchas horas allí. Y yo ya estaba bastante cansada. Y mi madre igual. Igual, igual. Así que bueno, iremos a tomar algo. Bueno, estamos en camino, en camino de encontrar el bar de ayer. Porque nos gustó mucho. Y ahora vamos a hablar tema que vamos a hacer. Porque mañana nuestra intención es subirnos a Hanoi otra vez. Y de ahí no sabemos muy bien qué hacer. Porque aún nos queda una semana aquí, en Vietnam. Que nos sobra. Que nos sobra. Bueno, el bar de ayer estaba cerrado. Así que hemos venido a este. Ya hemos pedido una crepe. Y smoothies que ahora me traen el mío. Rico, rico. Y aquí estamos. Ya tenemos aquí las crepes. Batiditos. Ole. Bueno, bueno. Es por la tarde, noche. Ya hemos dormido. Bueno, yo he dormido una hora. Lo necesitaba porque he pasado una noche terrible. Y ahora estamos aquí sentadas en este restaurante. Que vamos a comer una espagueti carbonara. Y una hamburguesa vegana. Así que ahora os enseño. Pero bueno, el sitio pinta muy bien. Y está muy limpio. Este es el restaurante. Y nosotras estamos sentadas aquí fuera. Bueno, cookies. Estamos en el hotel de vuelta. Hemos cenado súper, súper bien. Menos mal. Bueno, porque ayer la verdad que la cena no estuvo muy bien. Por cierto, el otro día me compré esta camiseta. Del Snoopy. Y me la tenía que comprar porque es del Snoopy. Bueno, mañana nos vamos para Hanoy otra vez. Y ahora tenemos un problemita. Porque en una semana nos vamos de Vietnam a otro destino. Entonces el problema es el siguiente. Nuestra intención era ir a Sapa. Que es ya bastante al norte. Pero hace bastante más frío. Y la verdad que hemos decidido que no vamos a ir. Porque si aquí estamos pasando frío. Creo que ahí ya será mortal. Y no vamos bien preparadas. Para pasar el frío que hace ahí, básicamente. Así que bueno, yo estoy un poco rayada. Porque aún nos queda una semana. Y tendremos que pasar nuestra última semana en Vietnam en Hanoy. Y la verdad que para tres o cuatro días no está mal. Pero pasado una semana ahí, cuando encima ya hemos estado tres días antes de venir a estas zonas. Pues la verdad que no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Encima no son dos o tres días, sino que es una semana. Y la verdad que si os digo la verdad, estoy un poco rayada. Pero bueno, también es verdad que hemos decidido a no ir a Sapa. Y eso pues conlleva que en algún sitio nos tendremos que quedar. Toda la semana que nos queda aquí. Y bueno, como igualmente tenemos el vuelo al próximo destino y sales de Hanoy. Pues tampoco podemos volver al sur o a otro sitio. Pero bueno, hasta se me había pasado por la cabeza hoy coger un vuelo a Bangkok. Porque sinceramente me gusta más. Hace calor. Y hay cosas de Bangkok que me gustaría volver a repetir y no me importaría. Pero la verdad que de un día para otro los vuelos salen muy caros. Así que la opción que también teníamos la hemos cancelado también. Así que bueno, no sé. Ya os iré contando sobre la marcha. No creo que haga blog diario durante la semana. Que voy a estar en Hanoy. Porque es que la verdad, no sé. Iré haciendo vídeos. Y puede que haga un vídeo de recopilación de todos los días allí. Pero no sé. Pero bueno, es que esto es la realidad que os voy a contar. No sé. Os voy a decir todo maravilloso, todo genial. Pero es que no. Yo me quiero ir ya de Vietnam, sinceramente. Y aparte ya os he dicho que bueno, yo me esperaba otra cosa. A mí me ha decepcionado bastante. Y creo que bueno, si quieres visitar el país. Porque bueno, pues te apetece. O porque es económico. O por lo que sea. Creo que con 15 días como mucho. Tienes suficiente. Pero yo sinceramente creo que no voy a volver. Porque no me ha gustado. Y no me esperaba encontrarme todo lo que me he encontrado. Así que bueno. Esa es mi opinión. Esta es mi experiencia. Realmente seguro que hay gente que le encantará. O que la ha encantado. Pero yo he visto bastante cosas en Asia. Y a mí Vietnam me ha decepcionado bastante. Me esperaba otra cosa totalmente. Pero bueno. Es lo que hay. Ya lo he visto. Súper agradecida. Bueno. Pero bueno. Ahora a ver. A ver que hacemos una semana. En Hanoi. Pero bueno. Ya os iré contando. Así que bueno amores. Un besito. Les pido este vlog aquí. Y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete!